hola amigos de starcraft remasterizado en este vídeo hemos llegado gente al quinto round quinto y decisivo round de este best of three de este super match que la verdad que viene siendo super si no has visto la partida anterior gente les recomiendo vayan al round 1 porque está epicísimo toda la toda la serie es una de las mejores de verdad que he podido castear pero la partida anterior es champander chupete muy muy buena partida para disfrutar así que nada eso es así que voy a volver a dejar un comentario digan ahí estuve en la quinta y volví y volví a la cuarta y no me arrepiento aunque así que quiero ver esos comentarios y vamos con la última partida de esta definición de este best of five se enfrentan y boku y boku contra nuestro amigo 458 y fiel a su estilo y jugando nuevamente contra van aquí a las tres en punto por otro lado tenemos aquí a 458 el puerto de color amarillo las posiciones están un poquito cerca y en beneficio de ambos ambos tienen posiciones que son bastante convenientes o qué emoción muchas gracias gente muchas gracias hacemos y va a ser como casi 700 personas en vivo y un montón más de 650 en youtube esa vez con montón el apoyo y las ganas de ver en vivo estas partidas bueno gateway doble gateway para nuestro amigo 458 que sale a matar es la última partida así que tienen que hacer todo el todo por el todo y vamos a ver por acá está racks otro racks también así que y boku tampoco tampoco se va a quedar tampoco se va a quedar así que comienza a sacar los racks y bueno vamos a ver qué es lo que hacen como abren aquí tenemos aquí el segundo pylon por parte 458 que va a salir va a salir está buscando ahí va a salir con los celos va a salir a hacer las molestias va a complicar el enemigo tercer racks ahora si tenemos tercer racks por parte de imboku que bueno también sale agresivo así que ambos jugadores no van a salir económicos no salen totalmente ofensivos está doble celos ya mismo al minuto 50 sacando los celos nuestro amigo 458 y ya buscando pero todo el mapa ella vio todo el mapa ya sabe dónde está el enemigo dentro de poco vas a verlo avanza este marine por esta zona qué bueno que toma la parte superior pero cuidado vamos a ver si lo ven muchas gracias a los que se están haciendo miembro del canal van a poder ver más de 240 vídeos exclusivos y en su y si ustedes ingresan al canal está muy bien vio el marine y sabe dónde sabe de dónde viene el enemigo salen los dos celos ya y esto comienza la acción comienza rapidísimo es que es obvio que van a salir al choque y al ataque rápido y a molestar el enemigo lo más pronto posible porque es el round 5 y acá se están jugando 100 dólares más o menos este así que no hay duda no que hay que lanzarse con toda la al ataque y complicar el enemigo molestar en la economía y bueno ahí está vamos a ver si se protege con los racks muy bien tiene movilidad se va directamente hacia la base comienza a hacer el ataque retrocede por acá y vos queriendo molestar y les decía no si ahora ingresan al canal y son miembros del canal van a adquirir un insignia que va evolucionando cada mes ahí hay una cantidad de meses en las que cambia y además en el canal les va a salir una pestaña nueva que dicen miembros del canal o miembros y en esa pestaña ustedes van a poder encontrar todo el contenido exclusivo así que ahí hay post videos de todo de todo el contenido exclusivo y son más de 240 videos como les digo así que realmente es conveniente los que no pueden ver los de stream lo hacen de esa manera así que bueno si les llama la atención si les gusta y apoyan este contenido pues les agradecería muchísimo bueno y como un gran micro y boku a espectro helado de la base a los zelots de nuestro amigo 458 que sigue mandando al ataque sigue mandando al ataque está tomando el gas por acá vemos que está haciendo el steam pack si no me equivoco sin steam pack en camino miren como me crea pero cuidado porque los barriles de arriba se los está dejando cuidado con eso de cuidado está ya bueno acaba acaba con todos los los zelots pone la protección y hay que comenzar a sacar ese siren netflix porque ya no se pudo hacer tanto daño no se pudo hacer así que lo que hay que hacer ahora es avanzar en tecnología muchas gracias muchas gracias bienvenidos a todos los nuevos miembros del canal y les agradezco un montón muchas gracias muy agradecido leonidas leonides loais a kevin kevin castro muchas gracias luchito luchito chávez y juan pasó le des más muchas gracias por renovar su suscripción se estáis ese miedo aterrador cuando escuchas nuclear launch detectes no y la impotencia de no saber dónde va a caer te vuelve loco tal cual es tal cual la está bueno lo vemos por ahí no firebats tío qué bueno que es y bueno le va a devorar si es que me encanta me encanta cómo es que juegan cómo es que juegan estos este nivel miren eso se lanza con todo tiene tiene firebats se va a lanzar ahí lo quiere reventar vemos cómo se destruyen básicamente los celos pero no ha podido pasar bien no ha podido pasar muy bien defendido por parte de 458 que pone los robóticos y está todavía está a tiempo es todavía está a tiempo vamos a ver si se sí 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 se queda por acá y si esto no se esconde factoring qué es lo que piensa hacer qué es lo que piensa hacer y bongú que está abajo de población y tiene que lanzarse ahora o nunca primero le mató todos los celos iniciales el enemigo tiene que proponer economía para tener esos celos y además tiene que avanzar en tecnología qué puede hacer acá plantarse con tanque pero le va a tomar mucho tiempo el factor en camino y miren esto está está sacando que está jugando con cinco rex esto no es muy usual a lanzar nuevamente sucesión el pylon bajo el baño gente y se demora un poquito como el no revientan pero que hay llegan más se usan el este impacto vamos a ver porque los celos también están bastante dañados no tienen velocidad además buen timing de ataque tiene que cambiar de adití si no no lo va a contar nuestro amigo 458 tiene que cambiar rápidísimo estos canon que no pueden atacar y vamos a ver si retrocede retrocede con todo y que está los fagas ahora en los salsas alza los racks y bueno vamos a ver si se puede lanzar nuevamente ese pylon que avanza y tenemos no me digas no me digas si se saca tiene un scan tiene solamente uno una vida uy esto le va a salir muy tío se le sale el tío por la culata y 458 que que logra lanza el scan qué miedo está uff lo tiene que matar lo tiene que matar ese adití como sea y tiene que poner el turn ya pero no tiene creo muy bien el drop muy bien el drop no puede ser se nos va se nos va si gg de libo q que pero qué genio que es 458 cuando todo parecía que estaba en contra hace el switch aditis y se lleva la partida porque no había ningún turn todavía no había forma de defenderlo y ese drop de genio así que los ggs ahí las efes en el chat y así es este juego el genio gana de esta manera así que se lo lleva 3 a 2 4 5 8 en una partida súper rápida 4 minutos 7 minutos 17 a pesar del asedio que buen switch que buen avance tecnológico a pesar de esa de esa de ese inicio un poco desfavorable y como es que logra si sacaba un poquito antes esos turrets podía salvarlo todavía pero lamentablemente es así se lo lleva entonces nuestro amigo 458 que está imparable intratable entonces así que bueno eso es lo tenemos acá 3 a 2 4 5 8 en el quinto round gente muchas muchas gracias gracias kevin castro diego gómez puede hacerse miembros del canal les agradezco un montón no se olviden dejar su like y bueno pronto vienen entonces nuevas series en el canal así que no se las pierdan así que para eso suscriban se por favor los dejo con estos vídeos recomendados tenemos más de 900 vídeos en el canal casi 700 esos vídeos están en 4k para que puedas ver en tu tele y disfrutar de las mejores partidas de starcraft del mundo gente así que acá siguiente vídeo y por allá uno que te recomendamos de que seguro seguro te va a gustar soy a nuestro master tv nos vemos en el siguiente vídeo